En la tarde del día de ayer, 23 de marzo, se realizó una importante reunión entre principales autoridades y entes del turismo de Nazca. Concientizar, sensibilizar a cada uno de los anteaños, a moradores de la zona, para que sepan qué pos es lo que tienen, qué es lo que ellos tienen en su lugar y de esa manera se sientan fortalecidos y identifiquen. Esta reunión se llevó a cabo para delimitar temas, propuestas e ideas para las actividades que se realizarán el próximo mes de mayo con respecto a la semana turística. Nazca es una cultura que ha sido admirada, ha sido descubierta y puesta en valor por lo teocrático. La cultura Nazca es una cultura 100% teológica, teocrática, de mucho simbolismo teocrático. Y lo que queremos hacer es que todo se relacione. Hablar de teocracia o de teología es hablar de dioses y hablar de dioses es hablar del dios con y hablar del dios con es por qué no hablar de una ceremonia. Este adelanto de reuniones se debe a que autoridades de la localidad de Nazca desean organizar con tiempo dicho evento para promover y ofrecer una semana turística excepcional. Coméntenos pues qué planificación tiene la municipalidad, qué visualización tiene para esta semana que se va a realizar todavía en el mes de mayo. Justamente nosotros vamos a tratar de adelantarnos antes para nosotros programarnos porque en otros años o anteriores lo hacían casi a la semana de la actividad del turismo. Entonces nosotros estamos avanzando para impulsar y marquetear también lo que tenemos nuestro Nazca del turismo porque es algo importante impulsar a nivel nacional e internacional. Claro, el alcalde está emocionadísimo por haber nosotros entrado en esta gestión y vamos a impulsar como otros años anteriores que no lo hacían. De la misma forma se comentó sobre los presupuestos en conjunto con la municipalidad para que las diversas comisiones avancen en sus proyectos para promocionar lo más antes todo lo que Nazca tiene para ofrecer. Entonces creo que es importante esta participación de los gremios, como tú dices, de las instituciones para poder organizarnos y llevar una semana simpática. Hay eventos como el Yaku Raimi que es bastante oneroso, imagino que ahí tendrá un mayor presupuesto por encima del 50% pienso. Así que mientras vayan llegando los presupuestos hablaremos con la gente acá de contabilidad, tesorería para ver, y con el alcalde obviamente, para ver cuánto se va a destinar a cada comisión. Como vuelvo a repetir, no es el 100% y también cada comisión tiene que trabajar en lo suyo, pues no la municipalidad les va a arreglar la fiesta a cada uno, cada uno también tiene que ponerle lo suyo. Esa es la intención, que hayan actividades distintas para diferentes tipos de público, no a todos les gusta la cultura, algunos quieren divertirse, entonces vamos a centralizarlos en una sola cosa, entonces la cosa es abrir el abanico y que la gente venga a divertirse a Nazca.